¡No! ¡Este cena, hermano! ¡No! ¡Si yo pudiera caer en el cielo! ¡A la madre, bros! Ya somos casi 25.000 personas en el grupo de Facebook ¡Oh, Dios mío! Gracias a todos, bro Maté a un dragón Entrené un dragón Levanté un dragón ¡Qué pendejo! La palabra del señor, yo ¡Tú es marrana! ¿O en vez a un men igual de fiel que tú? But, ¿recuerdas que todos los hombres somos fieles? Cierto, cierto Tu cuerpo puede ser grande Pero jamás será más grande que mi fe en Cristo ¡Arriba sea, señor! Atención, gracias por su atención ¡Qué pendejo! ¡Mare! Jefa, ¿cómo es eso de que no va a ser infinita? No, hermano, no Baño de mujeres ¡Ay, no me veas, volteate! Baño de los hombres Nada mal, pero la mía es más grande Jaja, pinche nerf de la deep web Tiene hasta retroceso y todo Jiménez, Grijalva, Rayo McQueen ¡Qué mamada, bro! What the fuck? Adobe Photoshop Rar Quedan 50 días Movistar ¡Oh, bro! Me está pasando ¿Ahora? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto jabón, hermano Ojo Volvió Pedro, hermano Abortar es pecado No matarás Mi cuerpo, mis reglas Mi universo, mis reglas Quiero un universo Y después hablábamos McQueen ¿Qué te pasó? ¿Qué pedo con este McQueen? McQueen chimuelo, weón Si nunca te lo pasaste en pro No supiste que es el dolor Busco novia Soy trabajador Cocino rico Y no soy feo Bueno, no tan feo Bueno, soy feo Pero no tanto Olvídenlo No busco nada Al que se sorprenda Robando elotes Lo vamos a cul- Estoy robando elote Oye, ¿está todo bien? Te noto algo rara Sí, solo necesito un poco de espacio Los niños de hoy nunca sabrán lo que es esto Exagerado Exagerado La gente El fallo McQueen La cuada El fallo Que bebé Banda La Del GTA No era una tienda de zapatos Fumar cual cohete Inhalar como Bolillo ¿Qué pasó, Ray? ¿Qué pasó, Ray? Hermano Te veo cada vez peor Así es, banda Yo me acuesto sin rezar A la madre, bro Cuidado ¿Qué pasa, hijo? ¿En qué habíamos quedado? Latinoamérica es un Battle Royale Latinoamérica es un Battle Royale Y uno muy malo Empiezas en este mapa En un lugar aleatorio A diferencia de otros Battle Royale Dependiendo de donde hayas aparecido Se ajustará a la dificultad del juego Lo cual es una tremenda pendejada Porque el juego de por sí Trae una dificultad violenta Dependiendo de cada zona Habrá más o menos loot para tomar Así que más o menos Esta sería la guía básica Para cada zona Modo difícil Modo difícil Modo difícil Este era un poco fácil Pero ya no Modo legendario En este o sales nivel dios espartano O te derriban en niveles primarios Además de que aquí Siempre está activo el evento De Hungry Games Y este no existe El taxista son 10 pesos Yo solo tengo 9 pesos El taxista ¿Cómo hacemos? Yo pues echo un poquito más para atrás Me costó entender esta foto Ah no mames Qué pedo What the fuck bro En fin La hipocresía Cuando se te cortaba el internet En Google Chrome Y te salía un papel En vez de un dinosaurio Yo quería el dinosaurio La concha Romanos Ah Jesús Jesús al tercer día Tordán furgua Pupurupupu Pupurupupu Troleo No Me voy a limpiar Jesús truco Mujeres Pepino Vipador Cepillo de dientes Zanahoria Teléfono Bombillo Botella Silla Los hombres Mano El tiburoncito Respiración de sombra Primera postura Corte oscuro El admin Luis estoy en la junta ¿Por qué reprobaste 5 materias? Porque soy intolerante a la lactosa mamá ¿Y eso qué? No le eché ganas Luis estoy hablando en serio Ahorita que llegas con unos madrazos Se te quitan lo intolerante Mijo Te compré un colchón de regalo Pero yo quería un iPhone Es para que sigas soñando Cállate puta Ay bebé ¿Y qué haces amor? Nada amor ¿Y tú? Hablando con la chica más hermosa del mundo Ah me engañas Pongo romántico Y te pones mamona Jesús enseñándome los memes Por los cuales no podré ir al cielo Mira En este también te pasaste Venga Ahí tengo que estar yo Entro a Jup Yendo a hacerme una japa Lubricante ¿Pero qué? No 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 Se murió Úsenlo con sabiduría Llego corriendo más de 12.000 kilómetros Y todavía no encuentro quien mierda te pregunto Dicen que los lunares muestran Donde más te besaron en tu vida pasada Los vatos que tienen un lunar en el culo Fui más sexy Primero haremos el examen de sangre No estudié, jaja Pondré que tengo anemia Mi mamá, no critiques a tu hermana Le quedó muy bonito su corte Mi hermana Nunca falta el compa que la caga No Master pendejo era No Griegos en los años 2000 antes de Cristo Oh, vaya Un león El policía Tienes derecho a una llamada Yo, ma Me voy a quedar a dormir con un amigo El policía Eres la mamá Vamos chato con todo Campeón ¡Gominero! ¡Cacanero! ¡Cabro feo! ¡Sí, chatarzán! ¡Ay, qué pendejo! ¡Me moré de entenderla! ¡No! Mis compañeras, yo, pero me lo devuelves Andaba bien tranqui caminando con mi pana Miguel A la tienda de Doña Mole a las 10 de la madrugada Porque se nos antojaron unos churumoy Hasta que pasamos por unos arbustos miados Y nos sale un cholo bien crazy Pero no le di importancia porque me acordé Que es mi vecino el drogo que se duerme en las banquetas XD Así que seguí mi camino con el pana Miguel Cuando de pronto vimos un perro en los arbustos Con cuernos hacia arriba como si fuera una cabra Y cuando salió a la luz era un perro normal Así que procedimos a hacer lo que todo hombre macho Alfa pecho peludo haría Nos agarramos de la mano y retamos al perro a un duelo de baile Y el que perdiera se ganaba una viola Así que saque los pasos prohibidos de tutas duras Y needle team Tacolobotins y maquillaje de Sephora Panty De Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora a todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente baby? Del uno al día Yo te doy un 20 contigo Nadie gana por más que comenten Y como le gane me fui a mi casa bien contento Porque no me chinguen mis churromays Pero si me chinguen al perro con cuernos XD Nooo Nooo Que pedo hermano ¿Qué es? ¿Cómo se siente hijo de putas? ¡Se gonorrea! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Se gonorrea! ¿Pero por qué? ¿Y eres pro? Mmm pues ¡Maldito copirra y me copia hasta mi pi! ¡Maldito!